Oye, oye, otra vez Oye, oye quiero ser mi amiga, yo siempre quiero TODER Otra vez Oye, oye, quieres ser mi amiga Yo siempre quiero tener una otra vez Oye, oye, oye Quieres ser mi amiga Yo siempre quiero ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Ya saben, yo soy Ángel Amoroso Y que creen, hoy es miercoles Ok, lo acepto, no es miércoles Y les quiero pedir una disculpa Porque me tardé en subir este video aproximadamente un día Bueno, espero que sea un día Pero créanme que si una y otra haciendo en YouTube Este video para mí va a ser el más importante Y no por el contenido del video, ni por el tema Ni por cómo me vea, que yo sé que me veo guapísima Sí, la humilde, ¿verdad? Sino por lo que hay detrás de este video O sea, en mi vida personal, lo que me costó grabarlo Créanme que este video hubo lágrimas Hubo desesperación, hubo estrés Pensé que ya no iba a grabar nada Luego les contaré por qué No, lo repito, no por el tema del video Sino por lo que me pasó detrás de este video Pero ya lo estábamos grabando Así que sin más ni más Y como dice el título Este video trata sobre 10 preguntas que nunca Escúchenme bien Nunca le deben de hacer a un travesti Porque les pueden contestar así Acuérdense que a veces somos bipolares Y somos medio groserillas, bufonas Entonces mejor para que no te contesten así Nunca preguntes esto Así que vamos a comenzar ¿Y en tu casa te aceptaron siendo así? ¿Vestido así? ¿Comportándote así? Uy no, tuve que presentar el examen Para ver si me reciben en otra casa Y tampoco la probé ¿Tú crees? Estás idiota Oye, pero o sea ¿Tu novio también es gay? ¿O él sí es normal? No, viajé a Marte y me casé con un marciano ¿Tú crees? Oye amiga Júrame que no te gusta mi novio Y que nunca vas a andar con él Júramelo, sí Claro que no Aparte la tiene chiquita Y no sabe coger Primero pasó por mi estupida ¿Tú cuando vas al antro ¿A qué baño entras? ¿Al de hombres o al de mujeres? Porque si te dejan pasar vestido así, ¿verdad? Uy no, me voy hasta mi casa y me regreso ¿Tú crees? Estúpida Ya ¿Cómo le haces para tener este prepaso? Yo por más que siento y intento no puedo ¿Cómo le haces eso? Ay, mano, ni cómo ayudarte Mejor sigue comiendo Andale, échale más catsu, ¿vale? Oye amiga, ven Ven, ven, ven Siéntate Siéntate aquí conmigo Te quiero preguntar algo así En amigas por siempre No te vayas a ofender Ni te vayas a sentir ¿A ti en tu casa te violaron de chiquito Y por eso eres así? No, ¿tú crees? Tu papá ya me pagaba por sexo Por perra Oye, ¿quieres ser mi amiga? Yo siempre quiero tener una amiga así como tú Diferente Rara Claro Yo siempre quiero ser una amiga estúpida como tú Dame esas cinco ¿Qué crees? Mi mamá acaba de abrir una estética ¿No quieres trabajar ahí con ella? Y mi papá acaba de abrir una casa de citas Y tienen vacantes ¿No quieres trabajar ahí? Por puta Oye amiga Yo creo que tú como eres hombre No te deberás de maquillar tanto Uy, mira quien lo dice Y si mejor me eres una figura con un globo Me cuentas un chiste Payasa Oye ¿Y tú te lo piensas cortar? Ese tú Tú ese Es que se ve que no lo usas Uy, yo creo que adorinar por la boca ¿Y tú por qué no te cortas el cerebro? También se ve que no lo utilizas Estúpida Bueno chavos Esto es todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y de verdad Ya se saben las reglas Si les gustó Compártanlo Denle like Suscríbanse Por favor Coméntenlo Déjenme aquí abajo Lo que les gustaría que yo grabara Créanme que Trato siempre de contestarles a todos A veces no puedo Pero trato siempre de estar pendiente De lo que me comentan Muchísimas gracias por verme De verdad Muchísimas gracias por haber esperado este video Los quiero mucho Seguimos en contacto Recuerden por favor Si les gustó Compártanlo con sus amigos Y si no les gustó Compártanlo con sus amigos Recuerden que yo soy Ángel Ambrosio Nos vemos el próximo El próximo El próximo Miércoles Les mando un beso Y muchas gracias Por puta